El gobierno de Mauricio Macri envió a la legislatura el proyecto de ley que regula el funcionamiento del subte en la ciudad de Buenos Aires. En el día de ayer, el legislador del proyecto SUR, Rafael Gentili, habló con un equipo de CN23 y cuestionó este proyecto que prevé subas en las tarifas de los subte. Vamos a escucharlo. Estamos planteando que no hace falta ningún aumento de impuestos, como se está planteando el proyecto del PRO para subsidiar el subte. Nosotros creemos que con 500 o 600 millones de pesos el subte está en la plata que hace falta para subsidiar el subte. El proyecto nos está planteando que lo nombremos a Macri virrey del subte. Nos está planteando que le demos total libertad de contratación de obra pública, incluso de celebrar un nuevo contrato de concesión con Metrovías o con otro privado. Eso, la verdad, es un grave problema. Hay que comprometer a los usuarios, hay que comprometer a los trabajadores, hay que comprometer al sistema político en aportar y controlar qué se hace con ese dinero público. Y el proyecto del PRO, la verdad, es un cheque en blanco a Mauricio Macri sobre un millón de pesos de la ciudad. Nosotros claramente planteamos que hay que subsidiar el subte. El gobierno de la ciudad no reconocería la concesión que hereda del gobierno nacional con el grupo Rollo por Metrovías. Por lo tanto, ahí Metrovías está siendo sacada de la concesión sin ninguna explicación, sin ninguna causa fundamentada, cuando le quedan 5 años de concesión. Eso en el sistema capitalista le da derecho a una indemnización. Sí, claro. Y lo único que nos falta es que el Estado, todos los argentinos, porque esa demanda podría ser incluso contra el gobierno nacional, que todos los argentinos estemos indemnizando a una empresa que hoy tendría que estar devolviendo plata.